Mi vida era pura diversión, era un cachondeo continuo, menos algunos momentos en los que me tenía que sacar de la cama. Un día mi suegra me dijo, se acabó, así no puede seguir. Me llevó a su psiquiatra y efectivamente me dio un diagnóstico claro, trastorno bipolar. El psiquiatra me comentó que debería de empezar a tomar litio, pero que tuviera mucho cuidado, ya que este medicamento cambiaba a las personas y a su entorno, en mi caso mi pareja. Mi vida con el litio se convirtió en un aburrimiento. Todo era normal, constante, sin emociones. Sin embargo, después de unos años, esta medicación que tanto odiaba me ha ayudado a hacer una vida normal, de pareja, de trabajo, con mis hijos. Y aquí estoy, quién lo diría, después de once años de casada, con un marido que me aguanta los buenos y malos momentos y cuatro hijos, sí, cuatro, de los cuales tres me dijeron que por tomar medicación no podría tener. Mi consejo es que luches, que salgas adelante, que habrá días oscuros y días claros, pero sobre todo que te apoyes en los que tienes alrededor. Y a los familiares y amigos yo les diría, no intentéis entendernos, es imposible, es una enfermedad muy compleja, solo apoyarnos. Con eso tenemos bastante.